Tiene 20 años. Cruzan el segundo semestre de mi enfermería. Don Jacinto de la Cruz y María Magdalena con sus padres. Hablan de Chile y español. Y representan a la menos que a San Juan Gonzán. San Juan Gonzán es la tierra del Maguey y de las Pacayas. Poblado que forma parte del Trial Club Ixín. El significado de nombre Gonzán se entiende como vamos a la tierra caliente. Sus habitantes que conservan las más genuinas expresiones de identidad de pueblos originarios. realizan sus ritos y ceremonias en lugares como El poblado parece ser de origen indígena. El pueblo de Gonzán se reclutaron Namá, Chiquite, Mal. López 27, etc. Trist infinity de mi enfermo. El pueblo de González a los familiares. participantes en losismos de la gente. El pueblo de González a los invitados. Obtivos no losídos existen. El pueblo de González a los que bienvenido. y nos vemos en el próximo video. Sabemos que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y esta es la voz de los niños que no vienen, si no quieren yo, no quieren, ni las danas, No quieren hacer eso, no quieren, no quieren. Se le dice que soy yo, la mejora es la enfermedad y la sube. Los avanzos y conocimientos ancestrales, como su ciencia y tecnología, son riquezas reales de nuestros pueblos y que hoy aportan a la humanidad. Selectas personalidades que hoy integran la mesa del jurado calificador, hermanas guatemaltecas, sinónimo de vida y liderazgo nacional, pueblo pluricultural, a todos, mi saludo de paz y hermandad. En esta convivencia cosmogónica y de reflexión, hoy quiero motivar a nuestras niñas y a mujeres a no perder la esencia en esta era digital. La tecnología y el internet han transformado nuestra manera de vivir, convivir y de trabajar. Sin embargo, existen desafíos como la violencia en el mundo digital por la brecha de género y de desigualdad. La mujer indígena guatemalteca ha tenido menos posibilidades de acceso a la tecnología y aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, limitándoles su empoderamiento económico y el ejercicio de derechos como salud, educación, trabajo y el ejercicio de derechos. Por eso, hay mujeres también que son impresionantes en la tecnología, que han demostrado ser una fuerza laboral con habilidades digitales impresionantes, popularizando y visibilizando su identidad ancestral como su arte o idioma, como lo hacen varias hermanas mayas, con historia de resistencia y resiliencia que son ejemplos de ingenio y creatividad. Por eso, pueblo mío, no dejemos que la tecnología nos manipule. Seamos parte de esta revolución digital, pero que inspire a niñas y a niños sin estereotipos de género, dinamizando nuestra cultura e identidad. Y en esta convivencia, hablo para ustedes, Sonia Ana Lisbeth de la Cruz Cruz, mujer, maya y chil. Muchas gracias. Es así como invitamos a la siguiente candidata del departamento...